Un bizcocho Se paró la abuelita fresa en la nariz que me llegó O sea, buena necesisima onda, güey O sea, buena necesisima onda Y haciendo que te odio mil, 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 mil O sea, como siete mil, güey O sea, primero inviértete, güey O cómprate el sin idea de ver Y solo queda que se le eche cinco minutos O sea, gordo, pestoso, marrano, pechino Si no tienes amigos, ve, 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 se le comprate uno O sea, güey, para que yo vuelve contigo Tres cosas debes de tener, güey En primera, cien mil dólares en el banco En segunda, un Ferrari rojo como el que está allá afuera Y en tercera Que tú eres en el banco de 40 centímetros, güey Que un chico le va a llamar algo Mírenme acá, güey El Ferrari rojo como el que está allá afuera El Ferrari rojo como el que está allá afuera El Ferrari rojo como el que está allá afuera Es mío Y por una bajosada tuya No me lo corro diez centímetros ¡Cállela! ¡Cállela! Soy embasada ¡Cállela!